Aventureros, aventureras, bienvenidos una vez más a un video en mi canal en donde vamos a estar viendo la vida de Jeff The Killer Vamos a ver la vida de Jeff The Killer, que es lo que hubiera pasado si Jeff The Killer hubiera tenido su vida aquí en Minecraft Lo vamos a conocer desde bebecito hasta grande y vamos a intentar que Jeff The Killer no sea malo Vamos a intentar que Jeff The Killer sea bueno aventurero, se sabe ser mi misión, mi misión de aventurero, mi misión de papá maya Voy a educar a Jeff The Killer para que sea un Jeff The Killer bueno y no nos mate Y también su misión de ustedes va a ser que dejen un like y compartan este video si les gusta Compártanlo en Facebook, en Twitter o en donde quiera que tengan red social, solo le dan compartir y lo compartirán Espero y les vaya a gustar el video, así que vamos a comenzar Bueno aventureros, aventureras, vamos a buscar a Jeff, a Jeff The Killer, aunque ahora se podría decir que apenas se llama Jeff Vamos a hacer que sea Jeff El Bueno, no Jeff The Killer, Jeff The Killer es de Jeff El Asesino Y nosotros vamos a hacerlo Jeff de Bueno, Jeff The Good, Jeff El Bueno Pero bueno vamos a buscarlo, me dijeron que se encontraba por esta zona aventureros, aventureras Así que no sé dónde se encontrará, a ver vamos a buscarlo al pequeño Jeff Jeff, Jeff Bebé, Jeff, Jeff, Jeff ¿Dónde estás? ¿Estará allá? ¿Ya veo una zona blanca? ¿Estará aquí? Este es Jeff, Jeff ¿Qué te pasa? Mi papá me dejaron aquí con esto No Jeff, tranquilo, tranquilo, no te preocupes Jeff, Jeff, ven, ven, ven ¿Por qué te dejaron tus papás? No sé, ya llevo semanas perdido Llevas dos semanas, ¿y qué has comido? Nada No Jeff, me he dejado encontrar a mis papás y solo me dejaron esto No, ¿qué te dejaron? A ver Me dejaron esto Y me dijeron que hasta que no cazara a alguien, me iban a recoger ¿Te dejaron una espada y hasta que no mataras a alguien te iban a recoger? Es un cuchillo Oh, es un cuchillo Pero, pero, yo quiero ser bueno, no quiero matar No, no, tranquilo, ven Ven, ven, ven para acá ¿Te bajas aquí y así vendrán mis papás? No, no, tus papás te han abandonado ¿Y no me quieren? Sí te quieren, pero ellos han decidido tener mejor una familia mejor Ven Empújame Oh, gracias Jeff, eres un buen niño No, mira, ven aquí, pídele a este señor comida y yo le voy a deber Señor, dele todo lo que le pida ¿Le puedo pedir un cuchillo más grande? No, pídele comida, solo te va a dar comida, solo dele comida a este niño Y, y este, ahorita vuelvo Denle un poco de leche Bueno Sí, sí, sí Pero Pídele leche ¿Ok? ¿Leche? Sí ¿Sí? Aventureros, aventureras Jeff the Killer Jeff el bueno, más bien tiene problemas Jeff the Killer Pero Tiene problemas, lo abandonaron sus papás Y sus papás le dijeron que solo iban a volver por él Si mataba a alguien Pero nosotros vamos a hacer que él sea bueno Que en lugar de matar, ayuda a las personas ¿Ok? Así que, aventureros, aventureras Dejen su like ¿Para qué? Para que podamos hacer que Jeff sea bueno No sea Jeff the Killer Sino sea, sea bueno, sea Jeff el bueno Así que vamos a ayudarlo A que él no quiera hacer cosas malas Sino cosas buenas Le vamos a enseñar los valores De ser un chico bueno ¿Ok? Así que, aventureros, aventureras Su misión es en este momento Dejarle un like al video ¡Aventureros y aventureras! ¡Dejen ese buen like! Para que Jeff the Killer Sean nuestro aventurero Y se una al grupo de los aventureros Y sea bueno Así que veremos A ver qué tal está Supongo que ya habrá que sido Supongo que ya habrá crecido ¿Por qué? Porque Jeff acaba de tomar la leche Que yo siempre compro Para que crezcan todos Este señor es el que me las vende, aventureros Así que veremos cómo está Ya habrá comido Ya ha de tener su pancita llena Y ya habrá crecido un poco más Jeff Hola Jeff Jeff Ah, hola Qué hermosos ojos tienes Jeff Jeff Estoy enojado ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado Jeff? No Me abandonaste como mis papás No, espera No Mírame a los ojos Jeff Jeff No No Jeff, tranquilo Tranquila No No te he abandonado Espera Jeff No te abandoné Te dejé aquí ¿Sabes para qué? Para que me quedara sin nadie ahora otra vez No, mira, ven Para que No me voy, adiós Espera No me digas No me digas Te compré una pistola No ¿De dónde sacaste la pistola? Espérate Dame esa pistola El vendedor me la vendió Como le dijiste No Vendedor tonto ¿Por qué le vendiste pistolas? Este Mira Me voy a quemar su Sangarro No Jeff Jeff Espérate Ay Señor, le rompí su piso Espérate Jeff Señor, no No, no señor Espera, disculpe Jeff, tranquilo Por favor Y lo quemo No No lo vas a quemar ¿No? No Ya me voy No, Jeff Espérate ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo? Me abandonas y luego me gritas ¿Quieres que me enfrente ante ti? No Entonces cállate Siéntate aquí Tira esa pistola Primero Jeff Tira esa pistola ¡Ah! ¡No! ¡Aventura! ¡Ah! ¡Jeff está loco! ¡Jeff está loco! ¡Ah! ¡Me dispara! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No pude domar como Slenderman! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me voy a esconder aquí! ¡No puede ser! Jeff Vamos a ver si ya se le bajaron los humos A ver ¿Ya no está? ¿What? ¿Dónde está? ¿Se habrá metido a la casa? ¡Ay, ay, 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 ay! Momento de suspenso ¡Ahí está, ahí está! ¡Jeff! ¡Jeff es la pistola! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aventureras, aventureras! ¡Ay! 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 Necesito Necesito tomar un descanso ¡Jeff the Killer! ¡Se está transformando en Jeff the Killer! ¡Y no estoy logrando nada para evitarlo! ¡Aventureras, aventureras! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme a cómo controlar a Jeff the Killer! ¡Díganme una idea! ¡O díganme en los comentarios! ¡Maya, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sé valiente, Maya! ¡Díganmelo! ¡Y yo seré valiente, aventureros, aventureras! ¡Jeff the Killer! ¡Estamos perdiendo el control con él! Vamos a ver si ya está bien Momento de suspenso, aventureros ¡Oh! ¡Oh! ¡Se hizo más grande, Jeff! ¡Jeff, ¿ya estás bien? Hola, Jeff Está ahí parado ¡Jeff! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, tranquilo Dame esa pistola, ¿ok? No, es mía No, Jeff Ya, por favor Mira, yo te quiero, Jeff Yo quiero ser tu amigo ¿De dónde sacaste una granada? Vamos Vamos a matar a este señor ¡No, Jeff! ¡No! Yo quiero ser tu amigo, Jeff Quiero darte un abrazo Por eso, mis amigos Mis amigos matan No, tus amigos no matan, Jeff No vas a entrar a esta casa A esta tienda, más bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, Jeff Es malo eso Use cuatro entonces, a ver No, Jeff No Jeff, no No, por favor Largo de aquí Fuera de la tienda Voy a pelear contra ti Si no me haces caso, ¿eh? Todos me matan en esta vida No No, Jeff Tranquilo Yo quiero ser tu amigo No quiero pelear contigo, Jeff Jeff ¡Jeff, espérate! Es que tú eres muy Muy Jeff, eres muy Muy bipolar Estás muy loco No No, aventureros Ahora me siento Yo quiero ser tu hermano mayor Bueno, Jeff Yo quiero amor Quería antes No, Jeff Sí quieres amor Todos los malos Quieren solo amor Comprensión y ternura Jeff, ¿esa es tu casa, acaso? No Me la robé No, Jeff Jeff Maté a los inquilinos ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Jeff 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 el bueno A ver, a ver, a ver, te llamas Jeff Jeff el bueno eres Adiós Me está amenazando, aventureros Aventureros No puede ser Hemos perdido a Jeff Lo hemos perdido No Creo que tendré que matarlo Aventureros, aventureras Se está transformando en Jeff the killer Ya no nos queda nada más que esperar A que yo Yo tenga que matarlo, aventureros Maya, mira, ven, Maya ¿Qué, qué? Ven, ven Allá voy, allá voy Me encontré algo, me encontré algo bueno ¿Ya quieres ser mi amigo? ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh! ¡No me quiere matar! ¿Dónde está? ¡Vuelve para acá! ¡No, no, 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 no! Se pasó al otro lado Me tendió una trampa No puede ser Se está volviendo sádico ¿Quiere matarme a mí? Quiere que Yo sea su presa ¿Dónde se fue? Creo que salió por aquí Se aventó No puede ser Está en esa casa Está hasta allá arriba Veanlo, aventureros ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiró? ¡Oh! ¡No! Está destruyendo Está aventando granadas ¡Jeff! Tranquilo ¡No! ¡No! Son muy poderosos ¡Ven, ven, ven! ¡No, no voy a subir! ¡No soy tanto! ¡Ya estoy bueno! ¡Ya estoy bueno! ¡Ah! ¡Ya es bueno, aventureros! ¡Vamos a ver a nuestro amigo Jeff el bueno! A ver, veamos ¿Dónde está Jeff? Me volví bueno Hola amigo ¿Ya eres bueno? Ya Allá voy ¿Dónde estás amigo? Aquí, ven, ven Sígueme, sígueme Allá voy, allá voy ¡Hola! ¡Oye, mira, mira! ¿Qué es esto? ¡Ah! No, intentas matarme ¡No, no! ¡No te muevas! ¡No te mato! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilo Ahí, aquí estoy Necesito regresar con mi familia Te sacrificarás Para que yo regrese No, no me sacrificaré Por favor, Jeff ¿Qué me vas a dar a cambio? A ver, veme a conseguir más leche No, no No puedo Tengo miedo Pero ve por leche No tienes leche ahí No tengo El vendedor Necesito ser más grande y fuerte Necesitas comer carne Carne para crecer La leche ya no te sirve Eso es cuando eres bebé ¿Tienes carne? Creo que sí Déjala, saco del modo creativo ¿Qué es ese modo? Yo quiero estar en ese modo Ahí está tu carne Retírate Si no te mato ¿Me voy? Sí, yo te mato Ah, ya me voy Adiós Ay, aventureros, aventureras ¡Ah! ¡Ah! Se va a transformar en Jeff the Killer No pude hacer nada para evitarlo Calle su trampa Ustedes no me dijeron que era Era mentira la trampa No Jeff 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 me va a matar Aventureros ¡No! Está creciendo ahí arriba Está creciendo Me va a matar Jeff 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 es bueno ¡No! Ya es malo Veanlo, ya es malo Jeff, no Por favor Por favor Jeff ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Se va a suicidar? ¿Hola? No hace nada, aventureros Creo que hemos conseguido Que sea bueno otra vez ¿Hola Jeff? ¿Ya no habla? ¿Acaso es mudo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Creo que quiere matarme ¡Muere! ¡No! 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 ¡No, aventureros! ¡Auxilio! Tengo que correr a mi casa Tengo que correr a mi casa Para no... ¡Eres mi driver! ¡Debes que dar una vida humana! ¡No te voy a dar nada! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Te voy siguiendo! ¡Te voy a matar hasta el final de la noche! ¡No! ¡Ya no puedo correr! ¡Of! ¡Le voy a poner una trampa! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahí viene! ¡Voy a entrar a la casa de gato! ¡No! 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 ¡Me dispara! ¡Adiós, señor! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aventureros, aventureras! Si quieren saber ¿Qué es lo que va a pasar Con Jeff the Killer? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Gato vendrá a ayudarme? ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabemos Pero solo ustedes Pueden dejar Su like Y decirme ¿Qué quieren ver? ¿Qué pasa en la historia? Jeff the Killer Está acá afuera Y en el siguiente video Si quieren Vamos a saber ¿Qué es lo que sucederá? ¡Hasta la próxima! ¡Aventureros, aventureras! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Sálvenme de Jeff the Killer! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Woo!